¿Qué es la candidatura? ¿Morena y un servidor? No. Yo soy serio, planteé un gobierno serio. La gente nos hizo caso porque diseñamos una estrategia de gobierno para que funcione y dé resultados en dos años. Por lo tanto, con la misma congruencia voy a esperar a tener todos los resultados. Va a ser histórico lo que hizo Morena en cuanto a la estructura que desplegamos en todo el territorio. Nunca un partido con tan poquitos recursos como con los que actuamos pudo tener o puede tener o había tenido esa cobertura. Ahora, nosotros vamos a tener las actas en la mano y vamos a defender el voto del ciudadano y el voto de Morena. Les agradezco mucho la atención. Esperen noticias prontas porque ya está la coordinadora citando para que a las 11, 11 y media de la noche volvamos con ustedes con otros datos ya certeros. Entonces, todavía a estas alturas, ustedes saben, se están contando las casillas. Sería irresponsable decir, como tal como ella lo identificó, si vamos a casillas, pues ahí están y tenemos más. Pero nada más es un botón de muestra y sería irresponsable que con base en eso pretendamos engañar a la gente. Nosotros no. Como no engañamos ni en la campaña, no los engañaremos ahora. Vamos a esperar. Vamos a tener esos datos contundentes. Nuestra estructura es muy grande. Nosotros tenemos un gran éxito. Gracias.